Que se ha hecho bien y que se ha hecho mal en temas económicos y sobre todo centrado en la pandemia, me parece que algo que se ha hecho bien, por ponerlo entrecomillado siempre, es que no hay un rescate fiscal, digamos, hacia el gran empresariado nacional. ¿Por qué digo esto? Porque en anteriores crisis que se habían tenido, la primera reacción de los gobiernos nacionales había sido justamente el rescate hacia los grandes capitales nacionales. ¿Y por qué digo que esto está bien? Porque finalmente los grandes capitales nacionales no necesitan de un rescate financiero del gobierno mexicano. Que es lo que desde mi punto de vista se ha hecho mal o ha quedado corto, que no ha habido realmente una política de reactivación económica hacia las pequeñas y micro empresas nacionales, las empresas familiares que finalmente son las que generan más empleo en el país, no han tenido un tratamiento particular, que justamente ahora sí necesitan una ayuda especial del gobierno y la ayuda es finalmente en temas fiscales, que se les pueda ir teniendo plazos para hacer esta declaración de impuestos a lo largo del año, es decir, que los pagos se puedan ir refiriendo, que se vea una política realmente de apoyo al sector productivo de las pequeñas y micro empresas de México. Ahí me parece que ha faltado mucho más una presencia del Estado mexicano. Los efectos en estas economías alternativas, en estas economías sociales y solidarias, pues han sido todavía más contundentes. ¿Qué es la economía social y solidaria? Fundamentalmente es un modelo económico que apuesta por tener relaciones económicas más inclusivas y más equitativas. ¿Cómo es esto? Colocando al trabajo, al trabajo de las distintas actividades empresariales en el centro, en beneficio de ese colectivo, también del territorio, y por supuesto haciéndolo desde una forma de producción sustentable, es decir, teniendo como referencia el hábitat natural, no destruyéndolo más, sino al contrario, respetándolo, haciendo producciones sustentables. Y hay múltiples y de distintas índoles y también tamaños de estas economías sociales y solidarias a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Tenemos grandes empresas cooperativas, como también tenemos pequeños espacios, pequeños espacios que van teniendo producción y también servicios y ofertándolos al mercado. ¿Cuál es el gran reto que yo observo ahora en esta pandemia del COVID? Fundamentalmente lo que sucede es que se ha cerrado el mercado para estas empresas, es decir, al estar todos prácticamente en una cuarentena y confinados por una cuestión sanitaria, lo que observamos es que los mercados se van cerrando. Y esto es prácticamente lo mismo que señalaba yo con las pequeñas empresas y también con las empresas familiares. Entonces, al no tener un mercado abierto en donde se pueda seguir las transacciones económicas, las transacciones de mercado, desde luego que están siendo muy afectadas. Pienso, por ejemplo, en México, en las distintas actividades económicas en donde hay empresas de economía social, que puede ser desde la cementera como Grupo Cooperativo Cruz Azul, que se encuentra justo en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, como igualmente las cooperativas de café que tenemos más cercanas y donde han puesto directamente cafeterías para a partir de ahí vender el café directamente en taza. Todos estos espacios se han cerrado justo por la contingencia y ahora es el momento de buscar mercados alternativos directamente en la red donde se puedan ofertar estos servicios. Sí es necesario y no ha habido este apoyo por parte del gobierno hacia las empresas cooperativas o del sector social de la economía, como finalmente se define en México. Finalmente, lo que vemos tanto con las empresas del sector social de la economía como con algunas empresas privadas, es decir, donde las empresas son de tamaño pequeño, que tienen menos de 30 trabajadores, las pequeñas empresas y también las micro, es que, como decía yo al inicio de nuestra charla, no se ha tenido ni hacia estas empresas y tampoco hacia el sector social de la economía medidas distintas, que sí se necesita justo porque tienen otro espíritu, no es el gran capital, como ya decía, sino que más bien lo que ahí se está respetando es la fuerza de trabajo de todas las personas que participan en estas actividades económicas. Bueno, yo creo que la realidad nos está enseñando también a cuáles son aquellas medidas o modelos económicos que sí podríamos impulsar. Pues hay distintas alternativas, tanto de economía social, de economía solidaria, de economías alternativas, es decir, que ponen a las personas en el centro y que justamente lo que están haciendo es buscar los mercados alternativos para entonces que los productos y servicios se vayan posicionando en un mercado que por contingencia está cerrado. Desde la universidad se está haciendo, digamos, como varias apuestas. La iniciativa de Capeltic, que forma parte de todas las empresas de economía social y solidaria llamada Yomolatel, ellos están generando ya lo que ya decía, el comercio electrónico. Pero desde la universidad, desde el AINES y desde el propio nodo de innovación que también está incubando empresas de economía social, lo que está haciendo particularmente el nodo es generar este catálogo, catálogo de empresas del área de Puebla, que sobre todo han trabajado ya sea en el programa Yo Compro Poblano o bien en el nuevo programa que se tiene de impulso colectivo, que son todas estas empresas que, como ya decía, la incubadora de empresas de economía social albergada en el nodo están impulsando. Entonces lo que están haciendo ellos es generar un catálogo, lo están haciendo quincenal, si no me equivoco, lo están haciendo quincenal, lo ponen a disposición en las redes y a partir de ahí cualquier usuario que quiera, ya sea un producto o un servicio de esas empresas, lo que hace el nodo es triangular, es decir, poner en contacto a la empresa con el consumidor. Creo que es un buen momento para estar explorando estas nuevas formas y concretamente en lo que ya decía, en la organización de los distintos profesionistas que puedan quedar desempleados en esta crisis, cómo a partir de las distintas cooperativas o de las empresas de economía social pueden organizarse para ir generando sus propios espacios de trabajo. Pero en conjunto, en colectivo, con un fin también económico importante, es decir, para que no generen competencia entre ellos mismos, sino que puedan generar una cooperativa mucho más nutrida de distintos servicios, de distintas profesiones y con ello tener una solución al desempleo que se pueda generar. Gracias. 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 Gracias.